Pero nos metemos en temas obviamente mucho más locales, que no solo pasan en la zona norte, sino que este tema, la noticia trascendió al resto del país, porque hay muchos problemas con los trapitos, acá lo hemos hablado y mucho con especialistas, inclusive antes de ayer lo tuvimos acá en M20 al propio intendente del municipio de San Martín, Gabriel Catopodis, que salió a dar la cara muchísima también gente que pedía reacción del municipio porque el agresor es empleado de la municipalidad y estamos en comunicación telefónica con Fernando Burlando, que es el abogado del chico de la madre que fue agredido y que en el día de hoy, porque hablamos con Patricia, nos dijo que lo habían vuelto a operar porque la tos trompada que le pegó el agresor le rompió la mandíbula. Fernando, buenas noches, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. Buenas noches. Acá sintetizado de una manera, diría yo, perfecta lo que ocurrió desde un punto de vista exclusivamente periodístico, ¿no? Sin adquirir y sin calificar esta barbarie que se puede dar exclusivamente por hoy ya en nuestro país, que no salgo un cáncer, un mal social, una enfermedad que transitó la democracia y que nadie le ha puesto ni fin ni solución al tema de los trapitos. Todos potricamos en contra de los trapitos y sus conductas y evidentemente el poder político ya, diría, a tantos años de haber recuperado la democracia ha sido un fracaso, ¿no? En dos lados. Sin duda, Fernando. A ver, vamos a actualizar la información. ¿Sigue detenido este agresor famoso número 12 que dijeron hoy o nos pasaron información que están tratando de identificarlo por las cámaras? Que lo vimos todos, en realidad no hay que identificar a nadie. Y además, ¿qué figura le cae o le caería al agresor, a este muchacho, que según el propio Gabriel Catopodes, el intendente nos dijo que no iba a trabajar más en el municipio de San Martín? Sí, qué lástima que no se acordó antes, ¿no? Porque tal vez hubiésemos evitado un problema. Porque ¿sabés que esta gente cuando tiene, de alguna manera, la cobertura del poder político o la cobertura de cualquier persona con poder, se manejan con este tipo de impunidad y con este tipo de actitudes, ¿no? Frente a la vida. Entonces yo digo siempre lo mismo, o sea, es tan responsable el agresor como quien de alguna manera le da esa sensación de que todo lo pueden y que obviamente después llega la impunidad. No va a ser este caso y nosotros vamos a llegar obviamente hasta donde podamos desde el punto de vista legal. Y objetivamente creo que vamos a comprometer a todos porque lo único creo yo que se puede solucionar este tipo de situaciones es, me parece, el castigo también a aquellos que con poder de alguna manera encubren y sostienen este tipo de personajes que no creen más en Argentina, ¿no? ¿Qué es lo que más te sorprende, Fernando, en la causa? O sea, nosotros acá lo hemos tratado mucho, mucho, a ver, la inmensa mayoría de los vecinos están, ¿cómo? Todavía hay gente detenida, o sea, es en ergúmeno, este protagonista de la Barcabari está detenido, no por mucho tiempo, por el momento, digamos, el delito que se le imputa son lesiones graves. Yo te aclaro que tuvo, va a perder este Leonel la sensibilidad en la posición de su rostro donde fue pegado porque tuvo, lamentablemente, la pérdida de un nervio importantísimo y, bueno, obviamente, bueno... O sea, que le va, a ver, vos estás marcando, le va a quedar consecuencias en su vida, no se va a poder recuperar del todo por las trompadas que le pegó este pibe. Sí, 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 totalmente. Más allá de la doble fractura de maxilar, me parece que son operaciones tremendamente quitadas, muy cortas, donde realmente, virtualmente es una carnicería este tipo de intervenciones que obviamente la hacen especialistas, personas que son cirujanos maxilofaciales. Bueno, a veces se encuentran con un panorama como este donde evidentemente quien agrede sabe cómo agrede, acá agredió, lesionó y seguramente por día va a tener el acuerdo de lo que fue transitar un hecho trágico porque seguramente pierda mucha sensibilidad en el lugar donde es operado. Vos estás ducho, obviamente, con este tema, hay temas mediáticos y también temas peligrosos. Digo, vos estás convencido que de atrás del agresor hay una mafia, muchos marcan que era amigo de uno de los trapitos y por eso se acercó, eso es lo que dijo la madre del agresor, que también obviamente hemos charlado con ella, como escuchamos acá siempre todas las voces. Vos estás convencido que de atrás, en este caso los trapitos de San Martín, como también puede pasar en Palermo o en las canchas de fútbol, hay una mafia detrás, hay todo un negociado que inclusive también, como salió a decir el propio Ministro de Justicia de la Provincia de Buenos Aires en el día de ayer, ¿está implicada la policía? No tengo ninguna duda, no tengo ninguna duda, esto es parte de un gran negocio, duda de la insensibilidad del poder político que con tal de ellos obtener estos resultados, ojo esto es parte de una película, una política, una película tal vez ya del pasado, pero que todavía tiene una pequeña porción del presente, no tengo duda de que los trapitos trabajan para alguien, porque eso lo vemos, están organizados, cada uno tiene su sector, su cuadra, nadie puede invadir, se adueñan de la calle como si realmente fueran los propietarios, esto una persona sola no lo puede hacer, esto es una situación que no cuenta con el albar, con el aval del personal policial de la zona, con el poder político de alguna manera potencia todo esto que es referente a la impunidad, realmente no tiene ningún tipo de posibilidad. Entonces hace cuando, fíjate, mira, yo te desafío a vos, fíjate, andando cualquier trapito que, obviamente, a pesar de este piso lamentable, los trapitos siguen yendo a la calle, siguen cuidando coches y cosas que no deben, evadiendo, evadiendo impuestos, evadiendo haciendo que la Argentina no crezca, sino que descrezca. Yo te voy de nuevo, mañana anda a cualquier otra zona de un trapito y ponete a cuidar coches en el mismo lugar, a ver qué te pasa. No es que sencillo que es darse cuenta de que detrás de cada individuo que está en una zona hay una mafia. Andá, si te atreves, obviamente. Gracias, Fernando, te mandamos un abrazo grande. Un abrazo muy fuerte y, obviamente, todo esto implica con muchísimo respeto y quiero que la gente se dé cuenta de que ellos se tienen que terminar. Si en algún momento pensaron en la posibilidad de un cambio, los ciudadanos también somos responsables de que se cambien, no solamente se termina exclusivamente con el voto. Para cambiar, queremos cambiar todos. Un abrazo grande, Fernando. Gracias por atendernos. Un abrazo muy fuerte. Muy bien, Fernando Burlando, que es el abogado de las víctimas, de las víctimas de lo que sucedió en el día de ayer, que fue la familia que hoy, repito, del chico que recibió la trompada o las dos trompadas, volvió a operarse. Por eso, Patricia, no pudo salir con nosotros y salió Fernando Burlando. Más allá de que uno puede estar de acuerdo. No, yo no estoy o no coincido con este tema que todos los trapitos hay que sacarlos, hay que perseguirlos. Para nada. Acá lo hemos marcado muchas veces. Hay gente que le gusta o no, pero es mi opinión. Debería, como los cartoneros y cualquier sector que esté trabajando, haciendo algún tipo de tarea, estar registrados, darle inclusive hasta cobertura y facilidad en el municipio y ver que todo funcione legalmente y con normalidad. Y no con las mafias, obviamente, que en este caso muchos marcan que podrían estar detrás de lo que es el agresor, que finalmente le rompió la mandíbula en dos partes a este...